¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra transmisión más de la requisteria.com en vivo con nuestro querido Pastor, ahí lo ven en pantalla, desde Barranquilla, Colombia. Sonriente y con mucho colorido. Está contento porque el Junior de Barranquilla encontró un nuevo camino en nuestro querido Pastor Pedro Carrillo. Un abrazo para ti, bendiciones. Y aquí estamos. ¿Será que la gente de Junior de Barranquilla, equipo de fútbol profesional en Colombia, decretó que Julio Comezaña, técnico, debería ir y volver todas las veces que fueran necesarias? El tema pasa por ahí hoy, los decretos. La gente que decreta algo, que dice esto va a ser, esto va a pasar. Bienvenido, querido Pastor, ¿cómo estás? Y la definición de decretos, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias por la invitación, Iván. Un saludo también para todos, todos los suscriptores, para los socios del canal, de laredcristiana.com. Un abrazo para todos y aquí contento de estar con ustedes una vez más. Contento nosotros de tenerte, mi querido Pastor Pedro Carrillo. Gracias. Estás de verdad sonriente, rozagante, porque yo sé, tú quieres mucho a tu Junior de Barranquilla, a tu equipo de fútbol. Es que las oraciones tienen poder, hermano. ¿Qué es decretar? Porque esa palabra la hemos escuchado muchas veces. Nosotros como comunidad cristiana, seguramente que escuchamos el decreto tal o tal persona decretó tal cosa o algo. ¿Qué es decretar? ¿Cuál sería la definición de decreto aquí entre la familia y la comunidad cristiana? Bueno, el decreto es una palabra con mucha autoridad que se lanza en el mundo espiritual y que tiene repercusión en el mundo físico. Los decretos tienen poder dependiendo de quién la lanza. Hay decretos escritos y hay decretos hablados, pero son palabras de mucha, de mucha influencia sobre, sobre el mundo físico. Algunas palabras las podemos, algunos decretos, ¿no? Los podemos catalogar como maldiciones porque son palabras para desearle mal a otro. Entonces decreto y maldiciones tiene alguna similitud en ciertas ocasiones. Entonces es eso, palabras que son lanzadas con mucha autoridad y que tienen repercusiones en el mundo físico. Que tienen como un poder, ¿verdad? Estas son palabras como con un poder. Palabras con mucho poder con mucha autoridad. Claro. Pastor, como para ir comenzando y ir metiéndonos, adentrándonos un poquito en el tema de decretar espiritualmente. Cuando una persona de repente tiene una rabia, por decir algo, esos momentos de rabia o de ira momentánea, y de repente lanza algo y dice, por ira, por ese momento de incomodidad, de ira, de lo que fuera, dice, es que deseo que se derrumbe tal cosa. O sea, eso, ¿hasta qué grado puede tener poder, pastor, teniendo en cuenta que ha podido ser un momento de ira simplemente y no tanto un deseo programado, ¿no? Como se dice en el derecho, ¿no? En la gente que estudia derecho, los abogados y esto, cuando dicen, no, es que eso fue con parameditación y adebocía, cuando fue algo calculado, planeado, que está trabajado. No, esto es más algo como espontáneo y de pronto de repente dice algo, como por rabia y por ira. ¿Alcanza a tener poder eso espiritualmente o no, pastor? Sí, sí, es que precisamente de eso vamos a hablar, ¿no? De los decretos y de todo lo que encierra este misterio, porque es un misterio. En el pueblo del Señor hay dos grupos, hay dos grupos como todo, ¿no? Siempre hay diferentes apreciaciones sobre un mismo punto y sobre esto de los decretos hay unos cristianos que no creen en los decretos, no aceptan los decretos y dicen que una persona no puede decretar, que solamente decreta Dios, que es la máxima autoridad en el universo. Y hay otro grupo, que entre esos me incluyo, en donde yo sí creo que una persona sí puede decretar y que un cristiano sí puede decretar y que los decretos sí tienen influencia sobre la vida humana y que no solamente Dios decreta, porque en el mundo espiritual, Satanás no lanza palabras. Satanás escribe decretos sobre cada persona que hace pacto con él y cuando él está atacando a una persona, cuando va a atacar a una persona, él decreta y los demonios trabajan por decreto. Esto es algo que de pronto la gente no conoce. Los demonios trabajan por decretos. O sea que cuando Satanás lanza un decreto, los demonios se sujetan a ese decreto y actúan. Y nosotros en guerra espiritual, que sabemos de esto, de los decretos, nosotros cuando rompemos un pacto que la persona tiene con Satanás, nosotros tenemos que romper el decreto que Satanás emitió el día de ese pacto y que muchos decretos son de muerte, de enfermedad, de ruina, de destrucción. Entonces uno tiene que romper los decretos para poder liberar a la persona de ese pacto que realizó con Satanás. Y además de eso, porque mucha gente o mucha familia viene siendo afectada por ese decreto que emitió Satanás, aunque la persona que hizo el pacto ya murió, el decreto sigue vivo. En muchas vocaciones nosotros, por ejemplo, las personas son afectadas por brujerías enviadas por brujos o por demonios enviados por el mismo Satanás. Entonces hay casos que son demonios enviados por el mismo Satanás, en especial a siervos de Dios. En estos casos nosotros, para poder liberar a ese pastor que está trabajando en una ciudad, está haciendo un trabajo muy hermoso, pero Satanás está sufriendo y le está haciendo mucho daño. Satanás decreta en contra de ese pastor, envía demonios de muerte y entonces cuando el pastor comienza con enfermedades, con problemas, entonces uno para poder liberar tiene uno que romper el decreto primero que emitió Satanás para poder nosotros coger al demonio y quitarlo de la vida de la persona. Segundo, ahora sí entro en la pregunta que tú me estabas comentando. Así como Satanás lanza decretos y los demonios ejecutan esos decretos, así también cuando una persona lanza un decreto de maldición contra otro, a los demonios no les interesa si lo dijo por ira, por enojo, por ligereza, no les interesa, no les interesa. Pedro, por ejemplo, lanzó una palabra acelerada, sin pensar, y él dijo, señor, si tú mueres, yo muero contigo, si mi vida daré por ti, y Satanás escuchó todo eso. Y el mismo Pedro fue tentado y después le tocó a Jesús pues tratar con él para poder liberar su vida de ese mismo efecto que había tenido en su vida con respecto a esto. Entonces, a los demonios no les interesa si la persona lo dijo con rabia, con ligereza, con resentimiento, con odio, no le interesa. A ella lo que le interesa es cumplir con la palabra que se lanzó. Hay palabras que son salvaguardadas por ángeles. Escuchen bien. Hay palabras que uno lanza y que son los ángeles los que salvaguardan esa palabra para que la palabra se cumpla. Y hay palabras que uno lanza, en especial las maldiciones, que son guardadas por demonios para cumplirlas. Entonces, las personas que no están de acuerdo con los decretos que dicen que un ser humano no puede decretar y que un cristiano no puede decretar, esto no lo entienden. Esto del mundo espiritual, cómo funciona, ellos no entienden eso. Simplemente a veces repiten porque oyeron una prédica y entonces repiten la prédica que dijo el otro. No, aquel dijo que no se podía decretar, entonces yo digo que no se puede decretar. Eso no es así. O sea, nosotros no tenemos que estar repitiendo como un loro lo que dice otro. En esto uno tiene que hablar es por revelación. Cómo se revelan las cosas, cómo son realmente detrás del telón. O sea, dónde está el misterio, cómo se realiza todo en el mundo espiritual. Entonces, en el mundo espiritual hay palabras que uno lanza y son salvaguardadas por ángeles. Y hay palabras, sobre todo de maldición, que uno lanza y los demonios salvaguardan esa palabra para hacerla cumplir. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Los decretos se pueden decir juramentos, los decretos se pueden decir palabras, se pueden decir promesas. Tienen muchos nombres y en el libro de Eclesiastes dice, dice que cuando uno lance palabras, mire que la cumpla. O sea, si tú vas a lanzar una palabra, si tú te comprometes con una palabra, tú tienes que cumplirla. Decir, por ejemplo, yo me comprometo. En el caso del matrimonio o en el caso de un trato, un pacto con una persona y uno dice, yo prometo cumplirte, yo te voy a pagar, tal día, tal día y tal día. Yo estoy decretando una palabra que la persona está aceptando y eso queda en el mundo espiritual. Los ángeles salvaguardan esa palabra que nosotros lanzamos. Y en Eclesiastes dice, cuando tú lances palabras, mira que la cumplas. Porque los ángeles están pendientes de todas esas palabras que tú lanzas. Y después, como no la cumpla, el ángel viene contra ti y después no vengas a decirle al ángel, no fue que yo la dije con ligereza. Ellos no entienden nada de eso. Ni que fue por ligereza, ni por rabia, ni por enojo. Ellos, la palabra se lanzó y ellos la ejecutan. Eso es lo que tiene que ver con los ángeles. Y con las maldiciones es igual. Una persona lanza una maldición y nosotros lo hemos visto. Las bendiciones las salvaguardan los ángeles. Las maldiciones las salvaguardan los demonios y la hacen cumplir. Mire, hay una mala costumbre dentro del cristianismo y es que el cristiano es muy fácil para guardar resentimiento, para guardar rencor. La Biblia dice no guardará rencor contra ninguno de los de las personas de tu pueblo. O sea, no debemos guardar rencor contra nadie. El Señor dice tú tienes que perdonar, no guarda rencor. Y lo dice miles de veces en la palabra. Sin embargo, el cristiano guarda rencor. Guarda rencor contra su esposo, contra su esposa, contra un hijo, contra sus padres, contra un hermano de la iglesia, contra los pastores. Y lo primero que hace un cristiano resentido es arrodillarse y lanzar decretos de maldición en contra de la persona con la cual está resentido. Si sale de una iglesia, se arrodilla y manda maldiciones contra la iglesia y contra el pastor de la iglesia. Eso se repite todos los días, todos los días. Entonces la persona dice, pregunta, ¿cómo está la iglesia? Se está acabando. Sí, se está acabando. Viste. Yo lancé la palabra. Tú no lanzaste una palabra, tú lanzaste una maldición. Y los demonios salvaguardan esa maldición para hacerla cumplir. Esa maldición no te la escuchó Dios. Esa maldición no se cumplió porque Dios mandó a sus ángeles. No, eso se cumplió porque los demonios salvaguardan toda maldición que tú lanzas. Entonces, se separó del esposo. Entonces, tengo que verlo arruinado. Tengo que verlo acabado. Tengo que verlo solo. Tengo que verlo enfermo. Tengo que verlo muerto. Entonces, lanzan decretos de maldición contra el esposo. Entonces, cuando lo ven acabado, dice, visto, visto. Todo lo que yo dije se cumplió. O sea, se cumplió porque los demonios escucharon tu decreto y los demonios ejecutan tu decreto, que es un decreto de maldición. Entonces, mire, y hay de esos cristianos, de esos cristianos, tú le preguntas, ¿un cristiano puede decretar? No, un cristiano no puede decretar, solamente Dios. Y ellos decretan maldiciones cada vez que cogen rabia, cada vez que tienen enojo, decretan maldición contra la iglesia, contra el pastor, contra un hermano, contra los líderes y comienzan a decretar maldición contra el esposo, contra el ex. Entonces, dicen que no se debe decretar, pero ellos decretan. Decretan maldición. Si tú observas en la palabra, hay un detallito muy importante. O sea, tú le preguntas a un judío si los decretos, si un ser humano puede decretar y el judío tiene esto claro. O sea, el judío sabe, tiene claro que una persona sí puede decretar. O sea, el judío no tiene duda. Dentro de los judíos no hay unos que creen que se puede decretar y otros que no. Solamente dentro del cristianismo, porque en el cristianismo pues las cosas no están claras. Pero los judíos sí tienen las cosas claras. Entonces, mientras esto se revela dentro del cristianismo es que esto se va a, digamos, a tomar claridad. Pero los judíos tienen claro del poder que tienen los decretos dictados por una persona. Un ejemplo, un ejemplo, un gentil está pendiente de las posesiones de sus padres para cuando el padre muera apoderarse de la casa, del carro y de las posesiones, de las puestas bancarias del padre cuando el padre muera. Los gentiles. El judío no. El judío no está pendiente de lo que tenga el padre para que se lo deje cuando muera. No. El judío lo que le interesa es el decreto de su padre. O sea, lo que se llama bendiciones antes de morir. Las bendiciones antes de morir para un judío es sagrada. Las bendiciones antes de morir son son decretos ineludibles y son decretos que se cumplen. El pleito que hubo entre Jacob y Esaú no fue por las posesiones de Isaac ni por el dinero de Isaac. El problema de ellos dos era por las bendiciones que tenía que emitir Isaac antes de morirse. Ahí es donde estaba el meollo de la situación. Cuando ya Isaac estaba viejo, que estaba ciego, que ya estaba a punto de morir, ya ellos estaban esperando el día en que él dijera vengan porque voy a bendecirlos. O sea, bendecirlos es voy a lanzar un decreto sobre ustedes. Y ustedes saben ya la jugarreta que le hizo Jacob para tomar la bendición principal que es la que le dan al primogénito. Entonces entra Jacob y entonces Isaac lanza decretos y dice tú te enseñarás de todos tus hermanos. Tus hermanos serán tus siervos. Y luego dice tú tendrás las bendiciones del cielo y tendrás las bendiciones de la tierra y del abismo. Todas las bendiciones caerán sobre ti. Y los decretos que uno lanza contra una persona o a favor de una persona, esos decretos no se pueden repetir. No pueden haber dos personas con la misma bendición. Cuando tú lanzas una bendición, esa bendición es única. Y cuando Isaac lanza la bendición sobre su hijo Jacob y que le dice que será bendecido en todos los aspectos que... Entonces después viene Esaú y entra y le dice, padre, mi bendición, yo soy el primogénito. Y le dice, bueno, ¿y quién entró primero? Bueno, entró fue Jacob. Yo apenas llego. Entonces le dice él, mira, ya la bendición mayor ya yo se la di a él. Y entonces se puso a llorar y le dijo, pero ¿y entonces? No hay nada para mí, no hay algo por ahí. Bueno, yo te puedo dar una bendición, pero no te puedo dar la misma porque nada más hay una sola bendición para uno solo. Lo demás no puede ser igual. Y el padre lo bendice, pero no con la misma envergadura con que bendijo a Jacob. Y le dice a Isaac, ya yo lo hice a él, señor de todos sus hermanos. Como quien dijo, ya yo decreté que tú ibas a ser esclavo de él. Y entonces este hombre empieza a llorar y dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo es esto? Este hombre lo voy a matar porque me robó la bendición que me tocaba a mí. Entonces el problema de ellos dos no fue por las posesiones materiales de sus padres, porque Jacob huyó. Y cuando el padre muere, Jacob no estaba pendiente de que dejó, porque Jacob estaba lejos. Pero Isaac también fue y creó su propia tierra y su familia fuera y lejos de la casa de su padre. Sino el problema fue la bendición, que es un decreto. O sea, toda bendición lanzada por un judío sobre sus hijos es un decreto y por eso los hijos lo pelean. Por eso te digo yo que dentro de los judíos no hay duda de el valor y el poder que tiene el decreto lanzado por un padre o por una persona. Pero los cristianos no conocen de esto. No conocen de esto. Entonces ellos ligeramente dicen, una persona no puede decretar. Porque yo escucho una prédica que dijeron que los cristianos no pueden decretar. Eso es hablar sin fundamento. Eso es hablar sin revelación. Eso es hablar sin revelación. O sea, eso es anular la misma palabra. Porque nosotros vemos cómo la palabra se cumple en todos los libros. Se cumple la palabra de cómo las personas sí decretan. Entonces eso es una perdedora de tiempo decir que un cristiano no puede decretar. Es una falta de conocimiento bíblico. A ese punto iba, Pastor, que me adelantaste un poquito y que bueno, gracias. Porque si alguien de repente requiere o necesita de un sustento bíblico en la palabra, ¿dónde podríamos encontrar que el cristiano o alguien que cree en Cristo puede decretar, que es válido hacerlo? ¿Tenemos cómo de repente respaldarlo bíblicamente de alguna manera, sobre todo para los incrédulos o para los que no pretenden o no quieren aceptar que se puede decretar? Eso es lo que estoy diciendo. Todas estas cosas que estoy hablando de cómo en la palabra hay personas que están decretando y que eso se respeta y que los ángeles están pendientes de todos los decretos que la persona dice para cumplirlos. O sea, Dios ha lanzado decretos y hay muchos decretos y miles de decretos que Dios emitió en la palabra. Pero también hay decretos de hombres de Dios que están ahí en la palabra. Lo que pasa es que la gente cuando no quiere ver, no ve. Claro. De repente pienso en algo y no sé si estoy equivocado, pero me da la impresión desde fuera un poco que por ahí algunos son escépticos o tienen más bien temor, entre comillas, o miedo, porque han escuchado a personas decretando cosas de repente tal vez incoherentes o que no vienen de Dios, que no vienen de Dios, sino que vienen de pronto de emociones o de algo así. Puede ser que eso se preste para que muchas personas digan no, 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 yo no creo en eso. Sí, es posible. Es posible porque hay mucho también, mucho cristiano loco, ¿verdad? Que se ponen a decir cosas que están incoherentes, que están fuera de lo normal, como decreto que vienen tres mil millones de dólares, me caerán este mes. O sea, unas cosas fuera de orden, unas cosas que están llenas más bien de la avaricia, del corazón y no son cosas sustentadas por Dios. Pero los decretos de los hombres son correctos. Por ejemplo, Isaac lanza bendiciones sobre los hijos y se cumplieron. Luego viene Jacob cuando se encuentra con José y lanza un decreto sobre los hijos de José y resulta que el menor era Efraín y el mayor era Manasés, porque fue el primero que él tuvo. El primer hijo que tuvo José fue Manasés, que le colocó Manasés, porque Dios le hizo olvidar todo el sufrimiento que tuvo en Egipto y todas esas cosas. Pero cuando llega Jacob, le pone la mano derecha a Efraín, que era el menor, pero ya Jacob estaba ciego y le puso la mano izquierda a Manasés, que era el mayor. Entonces José se le acerca y le dice, padre, déjame aclararte algo. Le estás poniendo la mano derecha al menor y la mano derecha debe ser al primogénito, al mayor. Y dijo Jacob, yo sé lo que estoy haciendo. Le dice Jacob a José, yo sé lo que estoy haciendo. Yo no lo he hecho por error. Yo sé lo que estoy diciendo. Y comienza a lanzar palabras a Efraín diciendo, tú serás cabeza de todos tus hermanos, tú serás. Y Efraín se volvió, siendo nieto de Jacob, se convirtió en el señor de las diez tribus que se dividieron en Israel. O sea, la cabeza de Israel fue Efraín por un decreto que lanzó Jacob al hijo menor de José. Y eso sucedió. O sea, eso no es una cosa que no sucedió. No, se fue algo claro, evidente que los ángeles hicieron cumplir ese decreto que lanzó Jacob. Y que no lanzó, lo lanzó Dios. No, lo lanzó un hombre. Lo lanzó una persona que es un hijo de Dios, igual que tú y que yo ahora. De pronto, en ese momento eran hijos de Dios, pero por la ley y por descendencia de Abraham. Pero nosotros hoy, por la fe en Cristo, también somos hijos de Dios y descendientes de Abraham. Entonces, igual que el poder que había en ellos para decretar, igual está en nosotros. Y luego Jacob, luego Jacob, cuando va a morir, le lanza decretos a sus hijos y va llamando uno por uno. Y le dice Rubén. Le dice Judá. Y cuando llega a Judá, le dice a Judá, tú eres un león, cachorro de león. Oye, esto le dice a Judá y le dice a Judá, el cetro nunca se apartará de ti. O sea, el cetro es el cetro de rey. Nunca se apartará de ti. Y qué pasó con Judá? Que de Judá vino David. Y de David vinieron todos los hijos que fueron reyes. Y de David viene Jesús, cuyo reinado es eterno. Y toda esa palabra que lanza Jacob se cumplió en Judá. Se cumplió. Y quién la lanzó? Dios la lanzó un hombre. Que decretó sobre todas las generaciones y todavía nosotros estamos viviendo los decretos que lanzó Jacob. Y tú me vienes a decir a mí que una persona no decreta. Entonces explícame esto. Entonces explícame esto. Sí, vale. Claro que sí, vale. Ahora. Si nosotros nos vamos a Josué en el capítulo 6, verso 26. Vamos a hablar de un hombre. Vamos a hablar de Josué. ¿Quién era Josué? Josué fue un líder que estuvo al lado de Moisés mucho tiempo. Y que luego que Moisés muere, él toma el liderazgo en el pueblo de Israel. Y él es el que entra a la tierra de Canaán para la conquista. Y la primera ciudad que ellos conquistan es Jericó. Cuando él destruye Jericó, lanza un decreto. Y él dice, él dice, esta ciudad nunca más será reedificada. Y si alguien se levanta a reedificar esta ciudad, se le morirá el hijo menor y se le morirá el hijo mayor. Ahí está. 6.26. Josué 6.26. Dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento. ¿Por qué decreto? También se puede traducir como juramento. Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová, el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito, o sea, su hijo mayor, eche los cimientos de ella y sobre el hijo menor, asiente sus puertas. O sea, Josué lanza un decreto. Los decretos son palabras que quedan en el aire, pero que ella no se desvanece. Los decretos se cumplen. Los decretos vigilan. Esa palabra quedó allí, moviéndose sobre la ciudad de Jericó. Josué murió. Y exactamente, 500 años después, exactamente, 500 años después, llega un hombre llamado Yel, Yel de Betel, llega y reedifica la ciudad de Jericó. Y dice claramente la palabra, y este hombre, cuando reedificó la ciudad de Jericó, se le murió el hijo menor y se le murió el hijo mayor. Cumpliéndose el decreto que lanzó Josué después que destruyó la ciudad de Jericó. O sea, eso es una cosa tan evidente y como un decreto lanzado por una persona. ¿Quién lo mandó Dios? No lo mandó una persona. ¿Lo lanzó una persona como tú y como yo? ¿Un hijo de Dios como tú y como yo? ¿Un hombre creyente como tú y como yo? Dice la palabra, regálame la cita, Claudia, regálame la cita, por favor. Dice, en su tiempo, Yel de Betel reedificó Jericó. A costa de la vida de Abirán, que era su hijo primogénito, y puso sus cimientos. Y a costa de la vida de su hijo menor, Segú levantó las puertas, conforme a la palabra que Josué había decretado, que Josué había emitido. Regálame la cita para que los hermanos la tengan y lo puedan buscar. Primera de Reyes 1634. Primera de Reyes 1634. Sí, ok. Primera de Reyes 1634. Entonces, yo le hago una pregunta a usted y a todos los que están en contra de que una persona no puede decretar. O sea, ¿cómo hace usted con esto? ¿Lo va a borrar de la Biblia? ¿Va a arrancar la hoja de su Biblia? O sea, ¿qué va a hacer con esto? Si esto no lo decretó Dios, lo decretó fue un hombre llamado Josué, igual que usted, igual que yo. Y toda palabra que usted lance. ¿Cuántas personas que me están escuchando no han sido marcadas por palabras que fueron lanzadas por su pareja? Que le decía, tú no sirves, tú no vales la pena, tú eres una bruta, tú eres una... O sea, ¿hasta dónde eso marcó a la persona? ¿Hasta dónde dañó todas esas palabras que fueron lanzadas? Cuando un padre le dice al hijo, te tengo que ver destruido, arrastrado, te tengo que ver pidiendo limosna, te tengo que ver... Todas esas cosas influyen sobre la vida de una persona. ¿Cuánto nosotros no hemos sido marcados por el rechazo, por la palabra lanzada, por una embarazada que no quiso su hijo y ojalá se muriera, ojalá no sé qué? ¿Y cómo ese niño comienza una desgracia, una vida de desgracia, que comenzó con decretos desde antes de nacer, desde el vientre? Y por eso nosotros, nosotros como cristianos, uno de nuestras costumbres debe ser romper todos los decretos que han lanzado contra nosotros. Ahí tenía que llegar la siguiente pregunta. Exactamente, y creo que la están haciendo por ahí más de uno de los que están aquí en la red cristiana. Y cómo romper esos decretos, sobre todo maldiciones. Ahora, no sé si también puede uno dañar una bendición que ha sido decretada. Si alguien tiene la capacidad o X o Y razón de dañar una bendición. Y si tiene el poder, obviamente, de romper una maldición. Dañar una bendición y romper una maldición. Si hay también ese poder en el ser humano, querido Pastor. Mira, nosotros podemos romper un decreto que han lanzado contra nosotros. Podemos romperlo, podemos anularlo. Palabra se destruye con palabra. O sea, una palabra maldicha contra mí, yo la puedo anular. ¿Y en dónde está la diferencia de poder? O sea, ¿qué tiene más poder? Como para entender un poco, ¿no? Para tratar de entender en dónde hay más poder. Porque es una palabra lanzada contra otra. ¿En dónde habría más poder, Pastor? Mira, el mayor poder que hay está en la persona sobre su persona. A ver si me hago entender. Mi padre tiene poder contra mí, porque es mi padre. Pero por encima de mi padre estoy yo mismo. O sea, yo puedo romper las maldiciones que me haya mandado Rey Mundo y todo el mundo. Tenga autoridad o no tenga autoridad. Y hasta el mismo diablo si él mismo la lanzó. O sea, yo puedo reventarla porque la mayor autoridad que hay sobre mí soy yo mismo. Bueno, sabemos que Dios es nuestra autoridad. Que Dios está sobre nosotros, pero en este caso nosotros que queremos reventar una maldición, podemos reventarla porque la autoridad máxima sobre nuestras vidas somos nosotros mismos. O sea, no hay mayor autoridad sobre nosotros, aparte de Dios, que nosotros mismos. Entonces, en este caso, me puede haber mandado maldiciones el abuelo, el tatarabuelo, el papá, la mamá, el tío, el pastor, el jefe, me puede haber mandado el profesor, todas las personas con autoridad, el presidente. Me pueden haber mandado maldiciones. Ellos tienen autoridad. Ok, si yo no las deshago, se cumple. Pero mayor que el presidente, mayor que mi papá, mayor que mi abuelo soy yo, porque soy autoridad sobre mí mismo. Y yo puedo deshacer todas las maldiciones que me hicieron y que me lanzaron. Porque yo tengo más autoridad que ellos sobre mí mismo. O sea, aún las mismas maldiciones que yo mismo me lancé, yo las puedo también reventar. Porque hay personas que ellos mismos se lanzan maldiciones y hay gente que ellos mismos se decretan. Ellos mismos dicen, es que yo no sirvo. Es que yo soy bruta. Es que a mí nada se me graba. Yo tengo la cabeza atrancada y cerrada por dentro. Yo a mí nada se me graba. A mí yo no sirvo para nada. Yo ningún curso se me graba. O sea, son personas que ellas mismas han lanzado decretos contra ellos mismos y ellos mismos pueden romper. Pero los decretos de Dios son los que ningún ser humano lo puede romper. Un ejemplo. Un ejemplo de un decreto de Dios. Un ejemplo. El pueblo de Dios va por el desierto y llega enfrente de la ciudad de Moab. El rey de Moab, llamado Balak, se da cuenta que acaba de llegar el pueblo de Israel y que había destruido una cantidad de pueblos que se habían venido en el camino. Y él dijo, esta gente me va a destruir. Me voy a buscar un brujo que tenga autoridad para deshacer, para maldecir a este pueblo, para que este pueblo no tenga poder sobre mí. Y fue y contrató un brujo llamado Balak y le dijo, yo sé que tú lo que maldices queda maldito. Así que te vengo a contratar. Le pagó, lo trajo y el brujo hizo siete altares. Y cada vez que iba a lanzar maldiciones, las maldiciones se convertían en bendiciones. Y siete veces lanzó maldiciones y siete veces se convirtieron en bendiciones. Entonces Balak le dice, ¿y qué pasó aquí? O sea, yo te traje para que maldijeras, no para que bendijeras. Y entonces, ¿cómo estamos ahí? O sea, hicimos un trato, yo te pagué y tú no estás haciendo el trabajo como es. Entonces, entonces le dice, le dice Balak, ahí en Números, capítulo 23, Balán le dice a Balak, en el capítulo 23 de Números, le dice, es que Dios ha lanzado decretos y yo no puedo anularlos. Le dice el brujo al que lo contrató. O sea, ese pueblo tiene una, está blindado con unos decretos que ya lanzó Dios y yo no puedo cambiarlos porque yo no soy más que Dios. Puedo ser el brujo más famoso, pero yo no puedo cambiarlos. Entonces, los decretos que Dios ha lanzado, eso no hay brujo que cambie, no hay diablo que lo cambie. El mismo diablo no lo puede cambiar. Es más, el diablo tiene decretos sobre él que fueron enviados por Dios y el diablo no puede romperlos. Porque yo creo que si el diablo está interesado en romper los decretos que Dios envió sobre mí, yo creo que debiera de romper los que mandaron contra él. Yo creo que debería estar más interesado en los decretos que Dios mandó. Tiene prioridad, tiene prioridad para él, claro. Pues lógico. Y el mismo diablo dice, ya me queda poco tiempo. Como quien dice, ya Dios puso decretos sobre mí que yo no puedo ya, ya tengo rabia porque ya veo que me queda poquito tiempo. Y Dios dijo, te voy a meter al abismo por mil años. El diablo no puede cambiar eso. El diablo no puede cambiar eso. Entonces dice, un ángel del abismo saldrá, llamado Abadón, te atará y te meterá en el abismo por mil años. Y el diablo no puede hacer nada contra eso. Para allá va. Puede ser muy diablo, pero va para allá. Y los decretos que Dios ha decretado sobre mí, eso no lo puede cambiar ni diablo, ni persona, ni nadie. Porque tiene que ser mayor que Dios para poder romperlo. Por eso en la palabra, por eso en la palabra hay hombres de Dios que dijeron, Dios dijo esto y yo por eso no voy a morir. Hubo un anciano, un anciano en Israel que Dios le dijo en sueños, tú no morirás hasta que no veas al santo, al Mesías. Le dijo Dios a este varón en sueños y este hombre oyó esa palabra siendo joven. Y pasaron los años, pasaron los años, vinieron virus, enfermedades, dolencia, artritis, artrosis, Alzheimer. Pueden venir lo que sea, pero Dios dijo que ese anciano no iba a morir hasta que no viera al santo. Y un día llega al templo y ve que están presentando a Jesús. María y José están presentando a Jesús como primogénito de ellos. Lo están consagrando a Dios y dice este hombre, acabo de ver al Mesías. Puedes recoger a tu siervo en paz. Pum. O sea, tú lo dijiste que no moriría hasta que no lo viera. Ya lo vi. Así que yo sé que hasta que llegué y pum. Bueno, vamos con una cantidad de gente interesantísima esta enseñanza, querido pastor. Yo estoy aprendiendo. Yo prefiero escuchar, aprender, analizar y pedirle a Dios sabiduría para discernir todo esto y obrar como debe ser correctamente. Estoy aprendiendo cosas. Gracias por ello. Estoy seguro que más de uno de nuestros amigos también está agradecido aprendiendo. Karina Martínez, pastor, ¿podemos cambiar nuestro nombre del decreto por el nombre de la bruja o de la persona que está pagando? Todo eso lo podemos hacer, pero yo lo que le recomiendo es que mejor lo anule y ya no se complique. O sea, por estar buscando enredos y una cosa y otra pueda que no vaya a romper las cosas, mejor anulelo y ya y no se complique. Todo eso se puede hacer, pero tiene que ser una persona que tenga muy claro esto y que sepa cómo hacerlo. Tania Alcántara, un abrazo, miembro de la red cristiana.com. Lluvia de bendiciones, amados hermanos, para ti también, Tania. Laura, decidí a Aguilar Salinas. Y eso es verdad, yo lo veo en mi pareja y a mí Dios me dio a saber eso, su antigua pareja eso hizo y de ahí vino ruina. Sí, 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 así es. A ver qué más está por ahí, mi querida Claudia. Es nueva en el canal. ¿Cómo? Es nueva en el canal. No entiendo. Es nueva en el canal. Ah, ella es nueva en el canal. Me está diciendo aquí mi productora, mi querida productora Claudia. Muchas gracias a Laura de Cidia Aguilar Salinas, un abrazo. Mi pregunta es, ¿será posible deshacer esos decretos en contra que hicieron o lanzaron para nuestra familia, matrimonio, hijos? ¿Cómo hacerlo? Agradecería si me dijeran, por favor. Sí, nosotros tenemos una serie de mensajes en nuestro canal. Déjenme y le digo, déjenme y le busco aquí, son muchos, son muchos, hay aproximadamente como 10 que hablan de cómo romper los decretos. Desde el 740 en adelante hasta, todos esos videos son de decretos, el 741, 756. Hay oraciones para romper decretos de toda clase. Ustedes solamente coloquen, Pastor Pedro Carrillo, decretos. Y le van a salir una cantidad de videos donde ustedes podrán aprender cómo romper esos decretos. Decretos que le envían por brujería, decretos contra su finanza, decretos contra sus hijos, decretos contra usted, decretos contra su matrimonio, decretos desde el vientre. Bueno, hay una cantidad allí como para deleitarse con esos videos allí. Entonces, les dejo esa invitación. Esa invitación. Esa invitación, sí. Para que aprendamos allí con todos esos decretos en el canal de nuestro querido Pastor Pedro Carrillo, Luz Cabanillas Mendoza. Si vamos a la Biblia, dice que estamos injertados en la Biblia, entonces podemos decretar. Claro, si los judíos decretan, ¿por qué nosotros no? Es una buena pregunta. ¿Por qué los cristianos no hacemos ciertas cosas? Pero bueno, después la respuesta. Alejandra María, miembro de la Requisena.com. Un abrazo. En Mateo 16, 19, donde Jesús le dice a Pedro que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Creo que eso es decretar. Válido. Muy válido. 100% Alejandra tiene toda la razón. Donde Cristo nos dice todo lo que usted hace, y no solamente es atar, todo lo que usted reprenda, todo lo que usted mande al abismo, todo lo que usted suma para allá. Y si no se pudiera decretar, los demonios no se fueran al abismo. Cuando usted la lanza la palabra. Las brujerías no se destruyeran si usted no pudiera decretar. Si usted no dice destruyo un altar, si usted no puede decretar, la brujería no es destruida. Entonces, usted se está autoatando con esa palabra diciendo que usted no puede decretar. Eso quiere decir que sus palabras no tienen ninguna clase de poder. Y que Satanás y los demonios tienen autoridad y los grupos sobre usted, y usted no puede salirse de eso porque supuestamente usted dice que usted no puede decretar. Me da la impresión que, reitero, al menos a mí me quedó sonando, que mucha gente puede estar escéptica o temerosa de esto cuando escuchan a alguien decretar más por irresponsabilidad de la forma como decretan. Más por la locura en medio de esto o por una cuestión emocional. Gente decretando emocionalmente sin coherencia. Y por ahí como que lamentablemente, obviamente, generan mucho escepticismo y como mucha duda con respecto a decretar. Pero estamos aprendiendo, precisamente aclarando. Sí, señor. Karina Martínez, Colosenses 2.14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despejando a los principados y a... Ahí está. Grace, buenas noches, pastor. Si alguien nos envía maldición, pero rompemos, ¿se le puede regresar la maldición a quien nos envió? La persona que lanza maldiciones ya está maldita. Ya. Ya está maldita, porque Dios dijo, maldeciré a los que te maldijeren. Y esa palabra guarda a todo creyente. Una persona que lanza maldiciones ya está maldito. Buen punto. Lili Bruno, ¿cómo puedo romper un decreto que tal vez me lo dijeron cuando era niña, pero no la recuerdo? Igual rompa todo decreto que sea contra usted en su finanza, en su economía, en su salud, en su vida sentimental, matrimonial. Vaya reprendiendo decretos desde el vientre. Y punto. No se complique a buscar ahora cuál fue la palabra que lanzaron. Marta López. Pastor, quiero que me diga, puede que haya un decreto en mi vida que me haya lanzado un brujo, porque hace un año vengo pasando algo que no entiendo. Es como un espíritu de rechazo y mis ojos queman. Es posible, es posible. De todos modos, como le digo, hay que romper decreto contra abujería. Busque allí, Pastor Pedro Carrillo Decretos, y ahí va a encontrar un menú muy hermoso de cómo romper decretos. A ver, ¿quién más está por aquí? José Eloy Madrid Ruiz. Que Dios bendiga a estos hombres desde Tierra Alta, Colombia. ¿Conoces Tierra Alta, Pastor? Sí, Córdoba. Córdoba, ah, ok. Tierra Alta, Colombia, en Córdoba. Mira, un abrazo para ellos. Bendiciones también para ellos. Blanca Pabeti. Bendiciones, Pastores. Tengo una pregunta. Mi papá falleció en accidente en moto. Un omnibus le pasó encima. Cuando tuve pareja, que fue el papá de mi hijo, falleció también en moto y se quemó todo. ¿Eso podemos arrastrar mi hijo y yo? Rómpalo. Y no va a sufrir. Por si tiene la duda, mejor rómpalo ya. Porque para averiguarlo, ¿qué tal que no tenga vida para averiguarlo? Mejor rómpalo. Brandon Bolaños. Bendiciones, Pastor. ¿Qué diferencia hay entre un decreto y un acta? ¿Y se anulan de la misma forma? Sí. El decreto hablado, el decreto es hablado y el acta es escrito. El acta es el resumen de un decreto. Y la brujería tiene actas escritas con maldiciones y hay decretos. Que a través de los rezos y las oraciones hace el brujo. Entonces hay que romper actas y hay que romper decretos. El acta es un resumen que se hace de una reunión en el cual se consigna todo lo que se dijo y todo lo que se hizo. Y el acta es eso, escrituras con respecto a cosas de maldiciones que se lanzaron contra alguien. Esta es una de curiosidad mía, de mis curiosidades, querido Pastor. Para que un decreto se cumpla, ¿debe salir de la boca o puede darse un decreto también solamente con la mente, con pensarlo, sentirlo en el corazón, hacia algo, hacia alguien? ¿O definitivamente debe ser audible ese decreto para que tenga efecto? Igual, igual son deseos. Igual son deseos. Tienen el mismo poder. Porque el solo hecho de pensarlo, de sentirlo, de desearlo, ya la persona está soñando. Está soñando con esa persona lanzándole las maldiciones. O sea, que también tiene poder, aunque no lo expresa, aunque no sea audible y lo manifieste, es decir, con su voz. Entonces, Jesucristo dice, escucha bien, Jesucristo dice que el adulterio no solamente es acostarse con una mujer, sino solamente pensarlo, solamente recrearlo en el pensamiento, dice, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, no te asustes. Tranquilo, Pastor. Ahí estoy yo, Claudia. Mira, mira, me acaban de traer de la clínica, Pastor, no me vuelvas a llevar para allá. Ah, bueno, ok, listo, está bien. Pero aquí, espera, espera. Tranquila, tranquila. Pastor, no me pongas en esto, por favor, no me pongas en esto. Pastor, un juramento y un decreto son lo mismo o son diferentes? Lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Porque Josué dice que Josué lanzó un juramento, un decreto, lo mismo. Ven acá, ven acá, porque esto me da pie a una cosita rápida también, porque yo he escuchado por ahí que dicen, no, que los cristianos no debemos jurar. O sea, que alguien diga, mire, es que juro que voy a hacer tal cosa. Es que juro. ¿Es simplemente una cuestión lingüística o hay diferencia al decir, juro tal cosa? Lo que no hay es que jurar es falso. ¿Qué llamamos jurar en vano? O sea, jurar en vano es el problema. Es el problema. Juramentar no, porque si tú cumples, dice Dios. Dice Dios que si uno lanza una palabra y uno la cumple, no hay problema. El problema está en no cumplirlo porque está juramentando falsamente. Bueno. Cuando alguien no cumple algo, pastor. O sea, cuando alguien ya lanzó la palabra y no la cumplió, por lo que sea y todo. Ahí, ¿qué pasa espiritualmente? Trae maldiciones sobre la persona. ¿Cómo corrige eso? ¿Cómo se corregiría eso? Se corregiría cuando la persona, antes de que llegue el cumplimiento y ve que no puede hablar con la persona para refinanciar el juramento. El juramento. Guau. Me gustó ese término. Para refinanciar el juramento. Sí, sí. Para replantearlo. Un ejemplo. Yo te digo a ti, te voy a pagar el lunes, pero llega el domingo y yo veo que es imposible. Entonces te llamo. Mira, yo te dije a ti que para mañana lunes te iba a cumplir, pero sinceramente la situación se me puso crítica y yo creo que no te voy a poder cumplir. Yo te pido disculpas, perdóname. No sé si me pones una pena o un interés o algo, pero quisiera que me dieras una semana de esperas. Entonces la persona dice, ok, está bien. O sea, se replanteó y no recibiste maldición. Porque si llega el lunes y no cumples y la otra persona estaba esperando y entonces ahí es donde ven el problema. O sea, si ya el vencimiento ha sido dado y si la persona no cumplió el lunes, ya pasó el lunes y no cumplió. Pero ya no hay como el martes arreglar eso y enderezarlo. Sí, porque ya falló, ya falló. Ya la palabra no se cumplió. Aunque pidiera perdón, aunque se arrepintiera de corazón y dice, mira, perdón. Ya todo depende de la persona, de la persona. O sea, ya el poder pasa a la otra persona. A la otra persona, si él perdona o no perdona. O sea, ya dependes de la otra persona. De la otra persona, ya no depende de ti. Guau, guau. Esto está bravo e interesante de aprender y de entender. Y ojalá Dios quiera ponerlo en práctica. Vamos con lo siguiente. Ah, me dice por acá. Lo que hemos prometido a Dios y no lo cumplimos. O sea, hablando de promesas y de palabras y de juramentos y de decretos. Si le prometemos algo a Dios y no lo cumplimos, ¿también estamos en un grave problema o no, pastor? O de parte de Dios hay más misericordia o no. No, 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 no. Es peor. O sea, es peor. Sí, colócame la cita de Eclesiastes que me colocaste ahorita. Ok. Donde los ángeles hacen cumplir la palabra que tú prometiste a Dios. Colócamela por ahí nuevamente. Ok. Eclesiastes. Eclesiastes. Eclesiastes 6, creo. Ahí está trabajando nuestra querida productora. De 4 a 6, algo así. Exactamente. Saludamos también a una cantidad de gente que está por aquí metidita y gracias porque están desde muy temprano, pastor. Nosotros anunciamos que estás tú, pastor Pedro Carrillo, y nos hacen fila como cuando van a ver al Junior de Barranquilla cuando está jugando bien. Las filas son desde tempranito aquí en la red cristiana.com, esperando las enseñanzas por nuestro querido pastor Pedro Carrillo. Gracias por pasar la voz, por dejarles saber a otros que existen la red cristiana.com, que es un ministerio. Y aquí tratamos temas como estos que están ustedes escuchando hoy. Así que si les gusta el contenido, regálenos un like. Y eso va a favorecer que miles y miles de personas más se enteren de contenidos como estos que esperamos sean siempre de bendición. Le damos gracias a Dios por esa gratitud de la gente, por ese cariño de la gente. Y por la gracia que Dios coloca, le damos gracias a Él, porque si no fuera por Él, nada pasaría. Aquí. Bueno, parece que le ha costado. Es que Iván me ha tenido que comprar un computador. Se está quejando, ojo, pastor, porque la queja ahora vino para mí, si ves, que tengo que comprarle un computador más rápido. Porque se le frisó una de las computadoras a nuestra productora Claudia, entonces está ahí ya. Mira, Él ya la encontró. Pero fue un problema técnico, pastor, no es de ella, para que quede claro. Ahí está. Bueno, vamos a esperar entonces. Ahí lo tienes. Consiga la cita. Ya está ahí. Pastor, ahí está, ahí la tienes. Bueno, eso es Eclesiastes qué? 6? 5. Del 5 al 6. Del 5 al 6. 6 del 5 al 6. Dice Eclesiastes 5 del 5 al 6. Sí, sí, sí. Dice, mejor es que no prometas a Dios y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel, porque son los ángeles los que están pendientes de esa palabra que tú lanzaste. Que fue ignorancia. No, lo hizo por ignorancia, por el ángel. No se había. El ángel no tiene nada que ver con eso. Si fue por rabia, si fue por ignorancia, si. Él hace cumplir la palabra. Dice, porque harás que Dios se enoje a causa de tu palabra, a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Eclesiastes 5 del 5 al 6. Entonces, tú me estás preguntando eso. Si nosotros prometemos a Dios y no cumplimos, ¿será que Dios tiene misericordia? Dice, es peor. Está peor, claro. Es peor. Está peor. De pronto el hombre, inclusive, puede ser un poquito más flexible, pero Dios es muy, muy estricto con esto. Bueno, ahí vamos aprendiendo, porque yo te abro mi corazón y te digo, te confieso, yo no sabía estas cosas. O sea, uno las escucha por ahí como que no le presta atención, como que no las aterriza uno, pero ahora estoy aterrizándolas. Gracias, Señor. Y gracias, querido Pastor Pedro Carrillo. Jehová Shalom. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna cosa que tú sí sea. Si tú no sea, no. Ah, que tú no sea, no, me imagino, porque lo más, lo más de eso mal procede. Me imagino que mal procede. Que tú sí seas sí. Sea sí y que tú no seas no. Exactamente. No jurar en vano, es lo que está diciendo también nuestro Pastor. Yo creo que tenemos una última o no. No, me dice la querida productora que estamos listos. Porque ella quiere que nos rayemos con la hora. Ya, miren, ya. ¿Viste? Ella es cumplida, estricta, disciplinada y cuidando a nuestro Pastor, dice ella. Pastor, ahí está. Que no de los nada. Más consentido para dónde, para que no se los arrugue el Pastor, dice ella. Gracias, gracias. Como siempre, muchas gracias. ¿Dónde te consiguen los amigos de La Requista en ella? Todos un abrazo grande. Y gracias por estar pendientes de todos estos contenidos. Bueno, me consiguen en YouTube, Pastor Pedro Carrillo o Un Millón de Guerreros, que es nuestro ministerio allí. Perfecto. También, por supuesto, nuestra productora Claudia Azabogal, la pueden encontrar en diosentosfinanzas.com, en YouTube, Instagram y en Facebook. A todos, muchas gracias, de verdad. Gracias por apoyar el canal de La Requistiana, que es un ministerio. Sus donaciones a través de CELA y Paypal, como celesabogal.com, cacha La Requistiana. Muchas gracias a todos por su tiempo, de verdad, de corazón, de corazón. Bendiciones para todos. Y podemos decretar, Pastor, que haya bienestar en todos los que queremos obedecer a Dios, a Cristo Jesús en su palabra, ¿cierto? Amén. Con todo poder y con toda tranquilidad. Un abrazo para todos. Bendiciones. Mi permiso. Un abrazo. Bendiciones.